Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, espero que estén muy muy bien y que les hayan pasado increíble estos últimos días, muy poquitos días que no nos hemos visto. Les cuento que hoy vamos a hablar de algo que nos sirve a todos porque en algún momento de la vida hemos atravesado por esta situación o hemos experimentado esto. Y si todavía no lo has vivido, pues créeme que es muy posible que en algún punto de la vida te suceda. Y es básicamente esa pregunta que nos hacemos como, ¿será que sigo insistiendo o ya dejo así? ¿En qué momento es bueno dejar de insistir? Plantéate este escenario. Estás viendo cómo esa persona está en línea y a pesar de que tú estás ahí publicando cosas, en caso de que sea Facebook, o a pesar de que tú ya le has escrito por WhatsApp, esa persona pues no ha revisado tus mensajes o simplemente los dejó en visto. Pero si tú pudieras estar al lado de esa persona para saber qué está haciendo mientras tú mueres de ansiedad porque te responde el mensaje, tú te das cuenta cómo con otra persona es alguien muy muy diferente, es como si se tratara de dos personas distintas. Contigo es puro hielo y frialdad, mientras que con otra persona es puro candor, ternura. Mejor dicho, la persona está que se derrite y más dulce no podría ser. Está encantada, disfruta de la conversación, procura alargarla y pues definitivamente esa es una versión de esa persona que a ti no te tocó. Si tú tuvieras la posibilidad de ver las dos versiones de la persona, desistirías al darte cuenta de que la versión interesada pues es una cara que a ti nunca te ha mostrado. Pero como no tienes esa posibilidad, es importante que aprendas primero a leer el comportamiento de las personas, pero con objetividad. Y segundo, a no engañarte, porque cuando uno tiene un anhelo muy grande frente a una persona o a algo, pues uno tiende a engañarse, a creer lo que quiere creer, a distorsionar la realidad, a pensar lo que quiere pensar. Si es muy cierto que hay personas a las que les gusta que les rueguen, hay personas también que por ejemplo sienten cierto temor a mostrar un interés y prefieren estar completamente seguros de que la otra persona está realmente interesada y no va a salir corriendo. Apenas ellos muestren interés porque prefieren quedar como alguien desinteresado o antipático antes que como un tonto o una tonta. Eso por lo general se da por malas experiencias en el pasado. Entonces también hay personas que son soberbias, también hay personas que les gusta sentirse como el premio y pues que la otra persona tenga que esforzarse lo suficiente para ganarlas y eso no está mal. Y eso no se ve solamente en mujeres, también en hombres, créanme que sí. Pero entonces lo importante aquí es aprender a leer el comportamiento de las personas. De alguna manera, si tú realmente les interesas, en algún momento van a tratar de acercarse a ti de una manera un poco sutil. Buscan interactuar contigo, de pronto en redes sociales, cuando tú te alejas buscan acercarse. Así la persona de pronto se tome un tiempo para responder, igual te responde. En los momentos en los cuales tú le propones que se acerquen más, que se vean y cosas así, la persona se muestra receptiva. Es cierto que hay gente que está muy, muy ocupada y que de pronto no puede darte un espacio, pero también es cierto que querer es poder. Y cuando tú quieres hacer algo, dejas a un lado lo que sea con tal de ver a la persona. Y es importante, muy, muy importante que tengas presente que el amor es una cosa que no tiene nada que ver con el esfuerzo o la atracción. No tiene absolutamente nada que ver porque de hecho a ti te gustó una persona y ni siquiera tú lo decides. Es algo que pasa y ya. Que tú puedes decidir ya involucrar sentimientos, digamos obsesionarte, pensar en la persona, eso es otra cosa. Pero la atracción es algo que tú ni siquiera decides, lo sientes y ya. Entonces, por más que tú te esfuerces, créeme que eso no tiene nada que ver. No vas a lograr gustarle a una persona por muy bien que tú te portes con él o ella. Digamos, convertirte en esa niña que está ahí dispuesta a ayudarlo en cualquier momento. Que si de pronto necesita limpieza con el apartamento, entonces se ofrece hacerlo. Que si está enfermo, entonces ella se ofrece ir a cuidarlo. Y lo mismo aplica con los hombres, ¿no? Ay, que ven, yo te llevo si necesitas esto o aquello, yo me convierto en tu mejor amigo. Para ver si algún día tú te enamoras de mí. No, no malgastes tu tiempo en esto porque mira, en el momento que aparezca una persona que de verdad le mueva el piso, todo tu esfuerzo se va a ir al traste. Y lo más importante, tu tiempo. Y ya te he dicho antes que el tiempo es el recurso más valioso porque no es renovable. Entonces, en la medida que tú valores tu tiempo y tu esfuerzo, así mismo las personas lo van a hacer. Y esta puede sonar a frase de cajón, pero no lo es. Porque tú sabes que tú proyectas el valor que sientes por ti mismo o por ti misma. Y la otra persona lo va a ver por las neuronas espejo, cosas que ya te he explicado antes. Y hay dos tipos de personas que son súper importantes que identifiques porque puedes estar perdiendo el tiempo. ¿De qué manera? Uno es la persona que de pronto te tiene ahí como medio endulzado, como en arrocito en bajo. Entonces, están interesados en alguien más, pero no te sueltan porque de todas maneras como prospecto no estás tan mal. Entonces, a veces están, a veces intermitentes, ¿no? Te muestran interés unos días, mientras que de pronto la otra persona está como renuente o están peleando, están alejados. Y otras veces, pues, está lejos de ti y tú quedas como confundidísimo o confundidísima y te cuesta mucho soltar eso porque te aferras a los momentos en los que se muestra lindo o linda contigo. Y las otras personas son las que les cuesta mucho decir que no, que no les gustaría ir susceptibilidades. Entonces, digamos que te tienen ahí como endulzado, pero realmente nunca llegan a concretar nada. O sea, como que sí, nos vemos después, nos vemos después, pero nunca llega a pasar absolutamente nada. Y pasa mucho, mucho, mucho que hay niñas que no quieren perder al amigo por, digamos decir, de frente que no les interesa tener una relación sentimental o salir o algo así. O sea, de pronto a la persona les cae muy, muy bien y saben que en el momento que la rechacen, esa persona se va a alejar. Entonces, es importante no engañarse. Es importante aprender a leer el comportamiento de las personas. Olvídense de lo que esas personas dicen. Observen su comportamiento. La persona te puede decir, sí, nos vemos después, sí, ta, ta, ta. Pero, digamos, si tú no le escribes, esa persona no te escribe. Si tú no la llamas, no te llama. Si tú hablas con esa persona, pues no te responde nunca a los mensajes. Definitivamente a ti te toca poner todo y sabes perfectamente bien que eres tú el único que está invirtiendo aquí. La otra persona, no. Cuando definitivamente a ti te toca invertir todo y sabes bien que si tú dejas de buscar a la persona, eso se queda así. Y en el fondo uno lo sabe. O sea, que uno se quiere hacer pajazos mentales, que uno por no sufrir de pronto le cueste aceptar porque le duele. Pero es que es preferible el dolor al principio, pero acabar con eso ya y no perder el tiempo. O sea, una sola agonía, una muerte súbita de sentimientos, una ruptura de corazón a seguir en esa agonía y pierda el tiempo y pierda el tiempo. Y mientras no sueltes esa relación, pues te estás perdiendo otras personas porque tu foco está puesto en alguien que pues definitivamente no va a estar ahí para ti. Te reitero, no escuches o leas o des por sentado que las cosas que esa persona te dice son la realidad. Simplemente observa su comportamiento. Cuando tú le importas a una persona, esas cosas se notan. La persona te responde los mensajes aunque se tarde. La persona busca interactuar contigo, así sea de manera sutil. Un like, un comentario, un hola. Cuando tú te alejas, la persona busca acercarse de nuevo. Pero también es muy importante que aprendas a identificar si es, digamos, es un comportamiento que tiene un ritmo estable y no que es completamente intermitente. Unos días sí, pero otros días no. ¿Sí? Y definitivamente pues darle un tiempo según la relación que ustedes lleven y que tanto interactúan, ¿no? Pero si tú ves que, digamos, de un plazo de uno o dos meses, no sé, según el grado de interacción que tengan, no ha pasado nada, deséchalo. Y no te cierres a la posibilidad de conocer a otras personas. No te vuelvas en... no te conviertas en alguien repulsivo, insistiendo, 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 ola, ola y mandando cosas y pues como mostrándote arrodillado, dependiente, necesitado. No, no te conviertas en eso, porfa, porque lejos de atraerlo o atraerla, lo que haces es alejarlo o alejarla. Porque con este comportamiento estás mostrando que no interactúas con nadie más, que es como la única persona en el universo para ti. Y eso no es nada positivo. Entonces, no, no le entregues o no le otorgues el poder así, como tan de entrada una persona, no lo hagas. Y te reitero, no te cierres a otras posibilidades. Igual tú no tienes un compromiso, tú sigue abierto a otras personas, no te cierres y no te enfoques en una sola. Y lo que te he dicho en todos los videos, trabaja en ti, en ese algo o en esos aspectos de la vida que te van a hacer sentir más seguro o más segura, completamente pleno y satisfecho de lo que tú eres en lograr esa versión tuya que te haga sentir feliz y pleno, completo. O sea, que tú sepas cuál es tu valor, que estés convencido de que tú te mereces que las personas te pongan atención, que tú te mereces el tiempo y que tu tiempo y atención también valen. Sea una persona inteligente y no hagas una mala inversión de tiempo y esfuerzo en una persona que no te va a rendir los frutos que tú estás esperando. No hagas estos esfuerzos estériles en alguien que pues definitivamente no te está valorando. No permitas que el rechazo de una persona afecte tu autoestima nunca, porque muchas veces la persona tiene como prioridad cosas que son supremamente ridículas y simplemente por complejos o por cosas que nada que ver. Sí, hay gente para la cual lo más importante es que la persona sea joven y bonita y tú de pronto pues no estás en la flor de tu juventud, pero eso no quiere decir que tú no seas una mujer tremendamente valiosa. Hay personas a las que no les importa, por ejemplo, que la persona con la que estás sea promiscua, no les importa que la persona tenga como una moral un poco distraída con tal de que sea joven y bella. Hay una frase por ahí que me parece que aplica perfecto para este video y es que nunca vas a ser suficiente para una persona que no sabe lo que quiere o para la persona incorrecta, ¿sí? Nunca, nunca serás lo suficiente para una persona que definitivamente no hace match contigo, o sea, como que busca otras cosas en la vida y tú tienes para ofrecer otras. Digamos, para una persona sapiosexual, pues lo más importante es que la persona sea intelectual, que maneje temas, que intelectualmente lo seduzca y pasa a un segundo plano lo físico. Hay personas a las cuales les interesa mucho que la persona sea muy popular porque tienen ese vacío en su vida, entonces lo más importante es que sea popular así de pronto las otras virtudes estén así como embolatadas, ¿sí? Entonces no permitas que el rechazo de una persona dañe tu autoestima porque lo primero que tú tienes que hacer es trabajar en esa convicción que te digo. Solamente cuando tú sientes que te mereces las cosas es que la vida te las otorga. Y esa convicción real y genuina de que tú te mereces el amor, la atención, el valor de una persona, nunca la vas a llegar a sentir si tú no estás satisfecho de lo que tú eres. Si tú sientes que de pronto a nivel profesional no has alcanzado lo que tú quisieras, si tú a nivel físico también te sientes como que no estás a nivel, como que de alguna manera agachas la cabeza porque sientes que esa persona está en un nivel superior, eso no es nada positivo. Trata siempre de lograr tu mejor versión y una versión integral, ¿sí? Que en todos los aspectos, en todas las esferas de la vida tú te sientas satisfecho para que de esa manera tú estés convencido de que tú te mereces realmente que te quieran. Si tú no sientes que te lo mereces es muy difícil que lo logres. Ya te lo he dicho antes, cuando uno está digamos insatisfecho con lo que uno es, solamente puede atraer a personas que también están insatisfechas con su vida. Entonces, como tú quieres lo mejor, busca ofrecer lo mejor. Y eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, que me regales un like, que lo compartas, que me dejes tus comentarios. Muchísimas gracias a todas esas personas que me han dicho que se alegran, porque ya esté bien, porque esté mejor, por tantos comentarios tan lindos. Hay personas que me dicen que realmente les ha ayudado, personas que me dicen que cruzarse con este canal es lo mejor que les ha pasado. O sea, ustedes no se imaginan lo que eso significa para mí. Eso a mí me llena el corazón, eso a mí me hace aguar el ojo. Es que es muy, muy bonito. Es tremendamente valioso y no se puede pagar ni con todo el oro del mundo. Entonces, gracias, de verdad, gracias. Y un beso y un abrazo y no saben cuánto los amo. Si eres nuevo por este canal, suscríbete porque es lo mejor que puedes hacer, créeme. Activas la campanita de notificaciones y de esa manera no te pierdes ninguno de los videos que voy a estar publicando próximamente. No olvides que te amo. Sígueme en Instagram. ¡Chao! ¡Gracias!